Con tu piel, amor, mi mundo pintarás Con colores que no pude imaginar Cómo me haces tú sentir que yo sin ti no estoy completo No me dejes despertar Nuestro sueño hecho realidad Ha pasado el tiempo y te sigo amando No me cansaré de nuestros sorpresos Y así escribimos en vivo En nuestro destino que siempre diré Nuestro sueño hecho realidad Gracias por ver el video